Música Yo soy pianista, pero toco flamenco con el piano. Intento hacerlo con respeto y con compromiso. Por unos amigos de mis padres que tenían un hijo que tocaba el piano y yo iba a su casa y lo veía y decía, mamá, yo quiero tocar. Eso me encanta. El poder tener un instrumento quizás con el que transmitir canciones que yo ya había oído y poder interpretarlas yo, me parecía algo súper mágico. Estudié clásico, pero también fui a Barcelona a estudiar jazz, música moderna. El flamenco siempre ha estado allí desde que me hice un poco más grande y lo descubrí. Muy presente y he investigado mucho. Entonces quería hacer un disco de flamenco porque es donde me siento más a gusto. Es como un lenguaje quizás. Soy muy malo para hablar, pero todo lo que tenga que decir lo digo con las manos. Es muy hermoso ver que la gente quiere ayudarte. A veces hay que pedir y si necesitas ayuda, ahí está la gente. Y si le gusta lo que hace y lo hace de verdad, sincero, el resultado es cariño. Yo vivo de la música y muchas veces viví en una incertidumbre. No hay una estabilidad económica. Pero yo he ido aprendiendo a vivir de esa manera, es la que me gusta. Trabajar con artistas de esta talla como Alejandro Sanz, Juan Valderrama, Diana Navarro, Dulce Ponte, pues la verdad que es algo valiosísimo para mi carrera porque con todo aprendes un montón de cosas buenas y te nutren casi más que tocar. Llega un momento en que compartir cosas con gente que ya ha vivido tanto como gente así ya de este nivel, es genial.